Hola gente bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla, yo soy Alex y hoy os traemos el capítulo 9 de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen Y pedimos 300 likes y 30 comentarios para seguir trayéndolo al canal de Youtube, si no tendremos que hacer una adropeación No, 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 pero para que el video se mirarice un poquito más ¿Qué? Dice así, para ti, ¿qué significa Soturugucho? Soturugucho, pues, papucho de la vida buena Koja, yo pensaba que ya te habías perdido Esto debe ser como un video recopilatorio de lo que opinan de él Pero es el mejor Es el papi de todos Uy, 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 ¿por qué termino así? Yo lo vi cuando estaba empezando Espérate, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Las vías Pepe, 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 pepe Dale por atrás a ver quiénes habían en el suelo Ah, no, son... ¿Son ellos que no? ¿O no? ¿Qué es eso? No, no son ellos, son otros monstruos ¿Son monstruos? Pero ya no está en la vía Quiere decir que terminó con los enemigos El incidente lleva a perder el portal, ok Muy bien Uf Estoy nerviosa Cuando me pongo nerviosa, bueno, no puedo poner atención Vale, aquí fue donde nos quedamos más o menos Como si donde nos quedamos Lo que pasa Lo que pasa La música Uh, a ver, súbele Uh, a ver, súbele Oh, que dolor Arráncaselo Oh, la mai Sin escrúpulos Porcito ese Es el que más se llevó Están pegados a la pared, ¿verdad? Sí Oh, la cara Tarde El modo sádico de Goyo Estamos viendo Oh, oh ¿Viste que volaron cabezas? Sí Yo hubiera sacado de ahí a las personas ¿Qué? Que chulada Lo está encostando en la pared Que rico Hola No lo va a entretener Lo va a montar Pero what the fuck Lo hizo nada Lo hizo caca Nunca había visto esa faceta de Goyo así tan salvaje El que sigue Dios que miedo Esto debe ser antes de ¿Esto qué es? Me están haciendo ASMR de pajaritos y de fishitas Creo que sí De chill se traza mejor el plan ¿Quién ganó? No lo entiendo ese Yo tampoco lo entiendo Creo que ya sé quién ganó O sea, realmente no es un minuto Qué terror Pues sí El otro era súper fuerte Y mira cómo lo dejó Dios Es como la niña del sortista No, no, Bellini ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pensaba que le iba a hacer algo con eso? No No, ¿por qué? ¿Qué? Dios Dios, la música esta que le ponen de psicosis Pues me pone nervios la música Es súper tensa Me suban las manos y todo Mira este Está ahí esperando ¿Está vivo? Ahora sí Quedó traumatizado Cosas de majito Pobrecita Sí Que no espere que encontrarse nada normal ahí Porque Están todos moridos Todos van para Todos vienen para acá Todos vienen para acá Oh, oh No, no, no No, no Es muy malo esto No, no, no Se va a hacer una masacre No, Bellini Pobrecitos No abre las puertas Ahí está Dios Dios, Dios Qué horror ¡Ay, güey! ¡Oh, lo voy! ¡Qué gráfico! ¡Buah, a correr, a correr! Bellini Es un plan súper macabro este Es genial Ya Firuiz ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ay, lo amo! Me gusta mucho Majito Bellini No, la mía no está Es que es súper extraño que lo pueda matar No, ¿por qué? No, ¿por qué? Sí, Perlini Porque en el otro día tuvieron también una pelea y no consiguieron matarlo A pesar de herirlo, pero no ¡Mmm! ¡Qué feo! ¿Y Goyo no puede hacer nada? Y ya esté Nada, cerro ¡Gantito Mimosa! Muchísimas gracias por ese súper ebride Bienvenido a la familia Muchas, 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 muchas gracias Bienvenido ¡Gracias! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, la gente! ¿Cómo está cayendo? ¡No, no, no! Es demasiado fuerte esta escena ¡Hala! ¡Los están partiendo en dos! ¡Wey! ¡Loco! ¡Es muy sádico! Pero me gusta Es muy sádico Pero me gusta ¡Qué feo! ¡No poder hacer nada! ¡No poder ni correr! Pero Goyo tampoco está haciendo nada Pero no lo va a hacer No Bestia Se está concentrando Oye, menú Yo escribí el anime por eso Ahí está ¡Loco así! ¡Loco así! ¡A la mente fría! ¡Corazón helado! ¡Cállate! ¿Estás romántico o qué? No, pero, pero Pero Ahora empiezan a explotar todos Nadie se mueve Nadie se mueve ¡Dios, está muy roto! ¡Dios, está muy roto! ¡Sí, sí, 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 sí! Dios, qué épico Qué épico está siendo esto Mira, 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 mira No tocó ni un solo humano Ni uno ¡Dios, qué sabrosura! Mira, mira, mira la cara Está completamente en un trance Dios Limpió el lugar en nada ¡Qué roto! Pero, ¿por qué la gente sigue así? Por lo Es por la habilidad de De Por la habilidad esa que tiene O sea, que ellos no han visto Ni han sentido nada De lo que ha pasado Ahí lo explicó la señora Pero, ¿y eso qué es? Un regalo Pues no me acercaría Ahí va Ahora Ahora sí se viene el plan ¿Cuál? ¿Y para qué es eso? ¿Acá? ¡El reencuentro! ¡Adiós, se me acaba de poner la piel de gallina! Esto puede crear una distracción súper grande en él Es que todos los recuerdos Claro, todo el que ha vivido con él ¿Qué? 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 me gustaría verlos combatir a estos ¿Qué hiciste, loco? ¿Qué? Este no es el verdadero ¿Qué locura es esto? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Qué puedo decir? Así estoy yo. Sí, así estamos todos. ¿Y lo van a dejar así? ¡Qué rayada de capítulo! ¡Qué rayada! Ha sido un capitulazo. O sea, esto final sí me dejó un poco rayada. Porque sí me acuerdo que en la película... En la película lo matan. Sí, por eso. Sí sale. Pero yo pensaba que este era el real. Que no sé que no... Que no sé que lo habían revivido. Yo qué sé. Estoy un poco confundida. Estoy muy confundida. No sé qué está pasando. Pero ha sido un capitulazo. Es que tampoco me esperaba el reencuentro de ellos dos. Tampoco lo esperaba. Así tan rápido. No sé, no sé, no sé. Todo está pasando muy rápido y mucha info. Y pasan muchas cosas. Estoy, estoy, me explota la cabeza. Ha sido un capitulazo. Creo que ha sido el mejor capítulo que he visto de Jujutsu. Sí. De mi primera ni segunda temporada ni película. Bueno. No, la película estuvo muy épica. La película estuvo muy épica. No, pero en cuanto al anime. Esto ha sido muy... El mejor capítulo que he visto de Jujutsu. De verdad. Me ha costado un montón. Estoy un poco veragoyo en todas esas facetas que no habíamos visto nunca. Cuando mató a Hanami. Eso fue muy épico, Pelini. Lo pintó en la pared. Está todo... Bueno, la pintó. Esto... Ha sido precioso. Y creo que el siguiente capítulo, como va a ser la continuación, va a ser igual de épico. Puede ser. Lo que pasa es que lo tienen sellado ahora. A ver, a ver si pueden salvarlo. Pero yo creo que yo ya voy a dejar hasta aquí el anime. O sea. Y no sé. Es que tengo unos nervios de que pasen unas teorías locas que traigo en la cabeza. Y no quiero porque los tengo a la mitad de los personajes mufadísimos. Evidentemente. Y si tus teorías se rompen, ¿por qué matan a Goyo? ¡Alessandro, no me lo toques! No, porque es que lo vi tan... No, no, no. Lo vi... O sea... Está sellado. Y al otro lo vi tan seguro de sí mismo. Que ahora mismo Goyo no puede defenderse. A no ser que aparezca Dory. Ya, voy, ya. No, no, no. No quiero pensarlo. Estoy de nervios. Pero ha sido un capitulazo. La verdad. Voy a poner un 20. Bellísimo, bellísimo, bellísimo.